Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí con una hermosa señora que organizó un evento de Tech Night y nos va a platicar sobre ello. Cuéntame, dame tu nombre primero. Bueno, yo soy Ivonne Hurtado, soy la directora comercial de la Cámara Texas Europa y estamos en este evento que es nuestra última Tech Night del 2024, ¿sí? Sí, salud por todo lo que viene en este 2025. Estamos muy contentos. Esta es una gran noche para generar un networking entre grandes líderes. Cuéntame, ¿y en qué consiste? ¿Por qué tendríamos que estar acá? Bueno, hay distintas oportunidades. Lo más importante es la transferencia de conocimiento. Como ustedes saben, México tiene una posición clave del NERF Shoring con Estados Unidos y también con Europa. Entonces, nuestra Cámara permite activar ese movimiento entre Europa y Estados Unidos y, por supuesto, potenciar el talento, el conocimiento y la industria mexicana. Y fíjate qué interesante porque ahora el NERF Shoring precisamente tiene que empatar muy bien con México para que todos ganemos, sobre todo en la parte industrial, ambiental, agrícola, bueno, hasta en la marina. Como todos sabemos, efectivamente, Wendy, hay un gran desafío que tiene que ver con la infraestructura, pero también con el talento humano y eso sin duda que se puede desarrollar. Y estamos trabajando todos desde el área de las empresas, desde el área de los gobiernos y desde el público en general en tomar esta gran oportunidad que nos estamos teniendo a nivel global. Y es muy interesante porque hoy el trabajo que están llevando a cabo aquí en la Ciudad de México puede replicarse muy fácilmente en América Latina. Exactamente. Nosotros tenemos como latinos, tenemos un ADN único que eso hace muy buen match con Estados Unidos y también con Europa porque, de cierta forma, tenemos como una capacidad de ingeniarnos y resolver cosas que quizás al pueblo con más comodidades les cuesta un poco más desarrollar. Entonces, el objetivo de estos encuentros es potenciar el conocimiento de los empresarios mexicanos, norteamericanos, europeos para poder cerrar esta brecha y mundialmente aprovecharla. Oye, maravilloso. Pues muchas felicidades. De verdad, como decimos aquí en México, sigamos metiendo muchos goles. Que así sea y así está siendo. Ay, qué hermosa. Manda un mensaje a todos los de Habla Hispana. Un abrazo inmenso. El talento latino es incalculable y tiene que seguir creciendo. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias.